Hoy es el día contra el cambio climático. Hemos querido elaborar un vídeo, lo ha elaborado Gaby, que muestra cómo ese alarmismo no siempre está justificado. Hoy, 24 de octubre, es el Día Internacional contra el Cambio Climático, fenómeno en boca de todos los gobernantes y plasmado en sus políticas. Cualquier manifestación del temporal es producto del cambio climático. En Madrid ha llovido en abundancia en los últimos días y como se han visto en los titulares de varios medios de comunicación, ha llovido como nunca antes en la historia. Los políticos y los medios de comunicación al servicio de la Agenda 2030 tienen acceso directo, a través de una carpeta, a todos los datos de la historia. La cantidad de agua se puede medir con el pluviómetro y también a través de los satélites. Claro, la era espacial comenzó hace muchos siglos, por eso pueden hablar con tanta libertad. Se escuchan quejas de la sequía, se le atribuye al cambio climático. Y sí, la hay. Pero ¿y con todo lo que ha llovido los embalses no se llenan? ¿No se acaba con la sequía gracias también al mismo fenómeno? Los fuertes vientos de Andalucía, otro fenómeno debido al cambio climático que pone en alerta a la comunidad. Nunca ha soplado antes el viento igual, pues en la década de los 90 una racha de viento en Cádiz alcanzó los 141 kilómetros por hora. El calor en época otoñal, fenómeno que no se explican los políticos, pues aquí va algo de toda la vida, el veranillo de San Miguel o el veranillo de San Martín, algo más tarde. Hay mapas meteorológicos históricos disponibles desde 1899. No hay datos de toda la historia. Pedro Sánchez culpa al cambio climático de la sucesión de incendios sin tregua en España en los últimos años. Aseguró que el cambio climático mata. Al igual que las erupciones volcánicas, pero existen mitos históricos en los que los volcanes han cambiado temperaturas, como la conocida como pequeña edad de hielo de la Antigüedad Tardía, en el siglo VI y VII, volcanes de Nueva Guinea, Salvador e Indonesia bajaron la temperatura de Europa y Asia 4 grados. Ni todos los fenómenos meteorológicos ocurren debido al cambio climático, ni el cambio climático ocurre como ellos dicen.